¿Qué tal compañeros, amigos televidentes? Muy buenas noches. Así es, a esta hora nosotros seguimos aquí en los exteriores del Centro de Privación de Libertad Guayas, número uno más conocido como Penitenciaría de Litoral, donde como ustedes pueden observar, se encuentra un cordón policial que pues se ha colocado precisamente por la presencia de familiares de PPLs que todavía se encuentran aquí tratando de saber cómo están sus privados de libertad allegados, pues la magnitud de los disturbios ha sido tal que en realidad ellos esperan las peores noticias. Y es que hasta alrededor de las cinco y media de la tarde aún se escuchaban detonaciones, pese a que ya la policía había asegurado que el control se había retomado. Mientras nosotros hemos permanecido aquí reportando, hemos visto cómo siguen entrando las ambulancias y también los carros de medicina legal a retirar los cuerpos de los privados de libertad que lamentablemente fallecieron en esta jornada aterradora, porque no hay otra manera de denominar lo que ha ocurrido aquí este martes. Nosotros lo hemos resumido en el siguiente reportaje. Veamos. Un violento episodio más se vivió la mañana y tarde de este martes en la penitenciaría del litoral. Nuevamente hubo enfrentamientos entre bandas. Pasadas las nueve de la mañana, el penal se convirtió en un verdadero campo de batalla. Un sinnúmero de detonaciones de armas de fuego y explosivos se escuchaban. Hubo reos a los que incluso se los vio subidos en el techo. En los exteriores, el terror y la desesperación embargaban, pues hasta en los negocios que se encuentran en las inmediaciones del centro carcelario, casquillos de balas perdidas se encontraron. Todo comenzó cuando PPLs de los pabellones 8 y 9, donde están recluidos los integrantes de las bandas Los Lobos y Los Tiguerones, intentaron ingresar a los pabellones 5, 10 y 12, donde están los chonekillers. Miembros de los grupos tácticos de la Policía Nacional empezaron a llegar para intentar restablecer el orden, pero el primer intento no lo pudieron lograr. Hora y media después se volvieron a escuchar disparos. Ya para entonces las ambulancias habían llegado, pero no pudieron ingresar porque los disturbios no estaban controlados. Pasado el mediodía, el ambiente seguía igual. Policías entrando, militares resguardando, paramédicos esperando y las vías cerradas al tránsito. Cerca de las 2 de la tarde, más detonaciones, aunque eran esporádicas. Minutos después pudieron entrar las ambulancias y hora y media más tarde, los carros de medicina legal. En medio de la angustia de los familiares de los privados de libertad que pedían información oficial. Y así, ya luego de las 3 de la tarde, las autoridades permitieron el ingreso de la prensa al penal para anunciar que la situación ya estaba controlada, aunque de foto varias detonaciones aún se escuchaban. Se logró, junto con más de 400 efectivos, retomar el control y la seguridad total e integral de este sistema penitenciario, específicamente la penitenciaría del litoral. Ingresamos al interior del Cerece y fuimos tomando posesión de los diferentes pabellones que estaban amatinados. Fue entonces cuando empezaron a constatar la cantidad de decesos que las riñas dejaron. Es así que se tomó el mando de los pabellones 1, 3, donde ahí tenemos 5 fallecidos. Posterior, ingresamos al pabellón número 5, donde fue el más violento. En el momento en que ingresamos encontramos aproximadamente 19 cadáveres por impacto de proyectil y armas de fuego y también por granadas. En total tenemos 24 fallecidos y decapitados tenemos 5. Además de 48 PPLs heridos, algunos de gravedad. Hasta el cierre de este reportaje continuaban las requisas en los pabellones a cargo de la Policía Nacional. Hay fusiles, pistolas, revólveres. El gobierno está empeñado en mejorar la tecnología de punta para poner en los Cerece, entonces vamos a esperar que eso se incremente para poder impedir que se ingresen armas de fuego. Es lo que les puedo informar desde acá, donde todavía continúan entrando y saliendo ambulancias y también carros de medicina legal y familiares que están a la espera de conocer cómo se encuentran los privados de libertad. Continúan ustedes en Estudios con más noticias. Muy buenas noches.